saludos amigos bienvenidos a otra aventura del pepino adventure hoy estoy aquí con meli meli y la aventura de hoy es para el lago garza allí vamos a estar haciendo una obra de limpieza en el lago pero es una obra diferente meli que lo que vamos a hacer allí vamos a estar limpiando las matitas pues que se apoderan de los lagos y después se hace bien difícil poder utilizarlos ya sea para recreación pesca o para el disfrute del remo y antes de que esas matitas entiendo que son de jacinto o estas tipos de pollito de agua este se apoderen del lago pues nosotros vamos para allá a poner de nuestra parte y con otros compañeros que van a estar allí este ayudar a limpiar esas matitas así que amigos tenemos aquí nuestra herramienta de hoy mira cuáles son las herramientas de hoy tenemos un rastrillo tenemos un naso que con estos equipos vamos a estar sacando esas matitas del agua esas matitas que están flotando en el agua así que no te despegues del vídeo mucha aventura en la limpieza porque no solamente vamos disfrutamos comemos bebemos pasamos el 10 regresamos también ayudamos a trabajar en diferentes aspectos de la naturaleza en el área que nos gusta el agua yo me lo bendiga vamos allí vamos a ver qué pasa tenemos un naso un balayo lo sacamos que vamos a estar recogiendo hoy este y lo que queremos es recoger lo más que podamos todo lo que podamos si ya usted tiene en una de las fundas que le vamos a dar bastante cantidad que le pesa vamos a estar en otros botes con motor nos avisa vamos le cambiamos la funda y nos los traemos tenemos que traerlo a la orilla para de aquí sacarlo a otro sitio fuera del lago donde hay un cuerpo de agua para poderlo quemarlo y eso se quema directamente al sol no vamos a usar ningún tipo de química al estar él fuera del del agua en bolsas plásticas cuatro días al sol ellos se descomponen ok y lo que queremos es pues no tener el problema de aquí a cinco años más que tengamos como pasó en dos bocas y caja hizo como el otro con el otro tipo así que le voy a repartir las fundas para que las tengan una por callar nosotros vamos a estar en los otros botes también recolectando y vamos a tener la funda nos miran nos hacen así cuando tengan ya bastante le cambiamos la funda nos llevamos la que tengan las traemos acá estamos así un gatito claro que sí estamos claro que sí la otra pregunta o algo pues cuál es el nombre de nuevo de la planta el jacinto lechugoso es como la conocen ok así parece como un tipo de repollo bueno amigos así que vamos a estar trabajando hoy aquí en garza y vamos a limpiar esa área cerca del puente hamacá donde está el puente de tirantado ya el jacinto se está apoderando de esa área así que vamos a limpiarla para cuando usted venga pueda disfrutar de este sitio tan bonito que es el lago garza así que nosotros los miembros del club del fichic club de aquí del lago garza con mucho gusto estamos aquí para limpiar nuestro lago y pasarla súper esta es la patita que se está apoderando de nuestros lagos en puerto rico y aquí en el lago garza queremos eliminarla antes de que dañe nuestro lago miren cómo es ellas flotan en el agua y así se apoderan del lago completo así que esta es la primera que va para la bolsa la primera para bolsa viene ahora sí múntate que nos vamos bueno amigos ya estamos en el agua así que vamos a limpiar el lago garza porque nuestros recursos naturales es tuyo es mío y tenemos que cuidarlo y miren la alegría de la gente buena web para leer sobre vamos a limpiar con música por ahí para abajo ya están los muchachos de los botes seteados nos van a estar remolcando nos están ayudando así que los kayak van a entrar los kayak vamos a entrar en las áreas difíciles las áreas llanas nos metemos con los kayak para limpiar esas áreas y ellos van a estar dando los viajes trayendo la basura que sacamos nosotros de aquí así que vamos ya bueno ya nos anclamos al bote ellos nos van a llevar a esta área si no evitamos perder el tiempo para llegar al sitio así que ya nos anclamos y vamos por ahí para abajo bueno está marcando vamos ya gente amigos como pueden ver miren cómo está este ladito lleno de las jacintos está y nosotros estamos aquí y nosotros estamos aquí con el naso y como pueden ver ahí está rami con el rastrillo mejor cogerla porque con el rastrillo se le va el agua la levanta se le va el agua y ya esto es una plaga se está quedando con el lago si no se atiende a tiempo así que estamos tratando de vamos aquí en esta área miren como son miren aquí como son miren aquí como son miren la levanta porque ella es el otro esto que ven aquí son los hijitos estos se reproducen a las millas miren son los hijitos hay otros callaqueros en otro lugar haciendo lo mismo y tenemos unos botes también de pescadores también haciendo lo mismo buenos amigos llegó el tiempo y estamos desayunando ha sido un par de ahorita buena con gente buena aquí que están con nosotros hoy aquí tenemos fernando y estamos pasando la vinchera fernando un break un break de desayuno eso estamos aquí con el hombre disfrutando de un día hermoso y trabajando aquí agricultura acuática gente miren esta es la plaga que estamos controlando aquí en el lago garza así que estaba hombre que citó de desayuno y volvemos entonces a la obra ya hemos cogido varias bolsas de esta varias bolsas las llenamos ellos vienen en los botes las recogen llenamos recogen llenamos recogen tenemos varios que ya quiero varios que ya quiero que están por todas las orillas recogiendo este tipo de matas que es una invasión un invasor a nuestros cuerpos acuáticos seguimos por ahí y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz